Bueno, en este momento quisiera agradecer a todas las personas que nos han estado dando sugerencias, comentarios. Ah, caray. A ver, es, es. Muy bien. Por ahí. Ok. Salió una luminita. Este, les comentaba que muchísimas gracias por los comentarios que nos han hecho. Y sobre todo vamos a ver una foto que nos mandó un amigo desde Sonora. Chéquenla. Mientras que le quitamos aquí el anzuelo, aquí al amigazo. Bien, muchas gracias a nuestro amigo de Sonora. Gracias por mandar sus fotos y los invitamos a la gente que nos está viendo que nos envíe también sus fotografías y con mucho gusto las proyectamos. Esta fue la luminita que salió con un esluguito y estamos trabajando a 15 pies de profundidad. Vamos a liberar aquí a la luminita. Bien, pues vamos a seguir con más imágenes. Chequen esto. Bueno amigos, aquí estamos con Roberto Di Pirinoli. Roberto Caruso con una excelente lovina de dos, ¿qué? Dos kilos, ¿qué? Que aquí la va a soltar. Como ven, está muy preñadita. Cuidado. 16 de qué? Mira nada más. Saludos. A ver, Roberto, vamos a liberar esta hermosa lovina. Felicidades. Felicidades. Mira nada más. Adiós, chiquita. A ver, Roberto, unas palabras. ¿Qué puedo decir? Es la suerte del, ¿cómo se dice? Del novato. Muy bien. Buena experiencia. Muy bien, pues muchas felicidades. Gracias. No le dio méritos a su instructor. Amigos, pues antes de que se acabe la pila en mi celular, ahora me tocó a mí sacar esta hermosa lovina. Pero hermosísima. Tres y medio. Tres kilos y medio, señores. Muy bueno. Pues este, lo vamos a liberar. Le recomendamos fresca y libera para que lo vuelvan a soltar. Sí. Te lo usan, mi esposa. Al caer la noche en la presa del cuchillo, ustedes pueden disfrutar de los hermosos paisajes que nos regala la madre naturaleza. Y si así le agregamos, una buena charla, una rica cena y una copa de vino y, cómo no, la convivencia entre amigos. ¿Qué más puedo pedir? Estos momentos no tienen precio. A la mañana siguiente, nos preparamos para regresar a la aventura. Saliendo en tres embarcaciones, en una de ellas nos acompaña Chava, Enrique y El Barney. En la otra, Roberto, el ingeniero Rodolfo y Osvaldo. Y en la última, nuestros colegas y amigos del Club del Buen Pescador, los hermanos Elizondo, Ricardo y Carlos. Y un servidor. Al llegar al botadero, nos dimos cuenta que el aire empezaba a reciar, por lo que decidimos refugiarnos en un costado para intentar sacar lovinas. Carlos nos comenta cómo le fue un día antes. Veámoslo. Estábamos en la punta del Curricán, que está enfrente del faro. Y andábamos mi hermano Ricardo y yo. Y estaba muy calmado, realmente estaba muy parejita el agua. Estaba un espejito. Y no quería, estaba negado, pero empezamos a tirar unas lagartijas que nos dio buen resultado. Al menos cuando una de las tiradas que dimos, o que di, sentí un tirón fuerte y sí era una lovina muy buena. Era una lovina que se enganchó, afortunadamente la pudimos sacar. Ahí la estamos viendo. Ahí se está viendo la lovina. Sí, ahí está. Bueno, bueno, entonces ahí, esa lovina ustedes la están viendo. Me dio batalla, un poquito, pero afortunadamente la sacamos. Esto de la pesca, pues ya es muy divertido. Eso, sentir esa adrenalina ahí en el momento de sacar. La verdad es que te pones hasta temblar, porque es una presa buena. Que pocas veces salen, pero hay que aprovecharlas. Por todo en el día que se preste, bueno. Y hoy esperemos que no sea la excepción. Vamos por otro buen ejemplar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vámonos a arrasar! ¡A conseguirle! Por fin, salimos y la primera lovina a la pesca Ricardo, en Técnica en Texas, con plástico lagartija en watermelon. Yo me había dado dos, tres intentos de... ...de que hicimos. Llevarse la lovina y... ...a ver, los chiquitos. Ahí va. A ver. ¿Cómo va ese babalito? En Texas, salió otro animalito. Le entró a... Ahí está. Otro más, el primerito mío. Ahí vamos, unos chiquitín. Pues es buena hora todavía, esperemos que se calme el viento. El viento, está muy fuertecito el viento. Pero ahí vamos. Dale, felicidades. Gracias. Estuvimos solo un par de horas, hasta que el viento se dejó venir con más fuerza. Veamos las imágenes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, estamos ahora con nuestros amigos Ricardo y Carlos que nos tienen algo importante de un evento que nos van a invitar ahora en este mes de mayo. Así es, es el torneo del Club Buen Pescador que tradicionalmente llevamos a cabo cada año. En esta ocasión tenemos las fechas del torneo en sí, el día primero y el día dos de mayo. Claro, las inscripciones son el viernes 30 de abril en el Hotel Don Carlos, ahí en la orilla de la presa. Más que todo, invitarlos al evento, es un evento de amigos, siempre nos ha beneficiado también la situación de la amistad y del compañerismo de todo el mundo y todos los pescadores de los clubes que tenemos, o que estamos ahora ya con una asociación ahí afiliados. La venta de boletos se está realizando por medio de nuestros patrocinadores que venden artículos de pesca, tal como Best for Us, está a pasar y está de pesca. Ahí la ventaja que podemos tener ahorita, que antes del evento tiene un costo. Yo siento que van a ser dos días de desestresarse y venir a pescar y no traer la presión del mundo de dinero. Entonces aquí lo que quisimos hacer es muchos premios, o sea, muchos premios divididos en 40 premios, empezando con el premio mayor que sería el número uno con 15 mil pesos, y de ahí hasta el número 40 va a tener premiación, ¿verdad? Premiación y clausura del evento lo vamos a hacer el día 2 en el Hotel Don Carlos, ¿verdad? En el área de albercas, se va a poner bien bonito porque es una convivencia donde ahí platicas todo lo que te pasó durante todo el evento, ¿verdad? Bueno, pues bueno amigos, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima cápsula, y pues señores, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y los esperamos el día 1 y 2 de mayo. No fallen, ahí estamos, los esperamos.